Su padre estaría muy feliz por este día. Hoy formalizamos su compromiso con la hija del industrial Alfonso Mendiola. Estoy seguro que así será, abuelo. Es una lástima que tuvo que morir tan joven. Bueno, no nos pongamos tristes. Vamos a pensar en lo que viene para nosotros. Con este matrimonio se unen las fortunas de dos de las familias más importantes de nuestra sociedad. Lo sé, abuelo. Comprendo que este matrimonio debe de ser muy benéfico para todos nosotros. Bueno, a cambiarse. No tarda en llegar Alfonso. Vamos. No entiendo por qué es tan importante. Yo bien podría hacerme cargo de todas las fábricas, los hoteles y los centros comerciales que tenemos. Ya te lo he explicado, César. Es responsabilidad de Octavio ser mi sucesor por ser el primogénito. Pero yo también puedo. Por eso he estado aprendiendo todos los movimientos de cada negocio que tenemos. para poder ocupar tu lugar. Siéntate, por favor. No niego que tienes la capacidad para hacer un buen papel. Serás una pieza clave en los negocios. Pero quien ocupará mi lugar es Octavio. Porque así tiene que ser. Ay, estás muy guapo, hijo. La ocasión la merita, ma. ¿Estás seguro que quieres dar ese paso? Hace mucho que no ves a Elena y realmente sabes muy poco de ella. Bueno, recuerdo que era una niña simpática y creo que lo sigue siendo, por lo que viene su perfil social. El mejorar una posición social no es suficiente para ser feliz en un matrimonio. ¿No quieres que me case con Elena? Yo lo único que quiero es que tú seas feliz al lado de la persona indicada. Espero que no le estés dando malos consejos a mi nieto. Sería incapaz de malaconsejarlo. Solo le pido que busque su felicidad. ¿Y qué mayor felicidad puede tener mi nieto casándose con Elena? Yo me casé con Augusto, al igual que mi nieto se va a casar con Elena Mendiona. Y yo soy muy feliz al lado de mi marido. ¿Y el amor? El amor. ¿Sabes, hijo? El amor va a venir después. No, no podemos dejarnos llevar por sentimentalismos. ¿Vamos? Quiero hacer un brindis por esta alianza que tendrán nuestras familias con el matrimonio de Elena y Octavio. Salud. Salud. Mi esposa y yo estamos muy satisfechos con esta unión. Ay, se ven tan bien juntos. Yo estoy segura que van a ser una espléndida pareja. Y ambos haremos que este matrimonio funcione a la perfección, ¿verdad? Sí, claro que sí. No podemos decepcionar a nuestras familias. Bueno, pues quiero aprovechar este momento para anunciar mi retiro del corporativo Garay. ¿Por qué, abuelo? Si aún no eres un hombre muy fuerte y capaz. No, 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 ya no tanto, hijo. Quiero descansar. Pero seré tu asesor en cuanto tomes la presidencia. Te agradezco la confianza. Te aseguro que voy a seguir su ejemplo para seguir creciendo nuestros negocios. Así será, brindo por eso. Salud, salud. Felicidades. Gracias. Con su permiso, voy al tocador. Ahorita vengo. Hijo, mil felicidades. Gracias. Felicidades. Salud. Salud. Con suegro. Ya podrás estar contenta. Por fin se va a hacer realidad tu sueño de casarte con Octavio. No me puedo quejar. Tu hermano es muy guapo y este matrimonio me conviene. ¿Y yo qué? Bien sabes que me gustas, que te quiero para mí. Ay, César. No porque hayas sido el primero en tratar de conquistarme, quiere decir que yo soy de tu propiedad. Octavio me ofrece un gran futuro y no lo voy a tirar a la basura por ti. Pero tú me diste entrada. Dejaste que te buscara. Hasta te entregaste a mí. Mira, no digo que me gustas y mucho. Por eso acepté acostarme contigo. Aunque me muera de ganas, tú no eres una opción para mí. Voy, 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 espérame, espérame. Ay, gracias. Uy, es tardísimo. ¿Qué hora es? Al sexto. Híjole, a ver si no tengo problemas con el jefe de recursos humanos. No sabes, es un tipo odioso. Ah, sí, ¿por qué lo dices? Por lo visto no eres de aquí, ¿verdad? Paloma. Octavio. Mucho gusto. Igualmente. Ey, si te digo lo del jefe de recursos humanos, es solamente para que tengas cuidado. Le encanta humillarlo. Lo tendré en mente. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Bye. Adelante. Hola. ¿Me mandó a llamar? Sí, siéntate, por favor. ¿Tú? Ay, digo, perdón, ¿usted? ¿Usted es el nieto de don Augusto? Sí, pero por favor, sígueme hablando de tú. Ay, qué pena contigo. Yo, yo de confianzuda y usted es el mero mero. No, no te preocupes. Gracias a ti me pude dar cuenta de los abusos que cometía el jefe de recursos humanos. Y pocos se atreven a decir lo que está pasando en su trabajo, por miedo a perderlo. Y eso me gusta de ti. Ay, pues es que a mí no me gustan las injusticias. Por eso mismo quiero que trabajes para mí. La única condición que te voy a pedir es que no dejes de ser sincera y espontánea como eres. Bueno, pues no se diga más. ¿Cuándo? Ya, ahorita. Ok. Y esta es la propuesta que te hice para el bono de puntualidad. Aparte de que todos los empleados cumpliremos con el horario, muchos andrían beneficiados económicamente. Me gusta, ¿eh? Se lo va a hacer llegar al departamento de personal para que a partir del siguiente mes entre en vigencia. Y yo haré circular el memo donde se explica todo lo del bono. Ok. 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 Perfecto. Oye, Paloma. ¿Mande? Muchas gracias. El que estés a mi lado ha sido de gran ayuda. Oye, es tardísimo y no hemos ido a comer. ¿Qué te parece si te invito a un restaurante buenísimo que está aquí cerca? ¿Sí? Ok. Vamos. Vamos. Oye, ¿por qué mejor no vamos con unos tacos? Tengo antojo de unos al pastor así. ¿Tacos? Tacos. Hace mucho que no como tacos, ¿eh? Está bueno. Oye, no se me quita el enchilado, ¿eh? Pero qué buenos estaban los tacos. Qué bárbaros. Ay, no seas exagerado. Ni que picaban tanto. Además, ahorita se te va a quitar. Oye, ¿por qué te quitaste los zapatos, eh? Pues porque es padrísimo sentir el pasto entre tus dedos. Mira. ¿A poco nunca lo has hecho? No, que yo recuerde, ¿no? Uy, Octavio. Te falta muchísimo que aprender. Yo te voy a enseñar. A ver, quítate los zapatos. No, hombre, ¿cómo crees? Ándale, quítate los zapatos. ¿Sí? No te vas a robar, ¿sí? Quítatelos. Quítatelos. ¿Con todo y calcetín? Con todo y calcetines. Ahora sí. ¿Qué? Unas carreritas. Uno, dos, tres. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¡Vamos a la casa! Así que ya no... Uy, ¿quién es? Cinco y cuarto. Uy, pues llegó el momento de volver a la realidad. Vámonos, vámonos. Antes quiero decirte gracias. Hace mucho que no me sentía tan bien conmigo mismo, tan libre, sin pensar en el trabajo. Me da gusto que haya hecho eso por ti. No toda la vida es responsabilidad y trabajo. Hay muchas cosas más que podemos disfrutar. Bueno, vamos. A ver. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué hago? Mira, es un títere. Es para los cuentos que le cuento a los niños en la casa hogar. Digo, perdón que lo esté haciendo en la oficina, pero quise aprovechar el tiempo antes de nuestra junta. Llegué muy temprano. No, no te preocupes. ¿En serio cuentas cuentos en una casa hogar? Sí. Me entusiasma mucho imaginarme sus caritas cuando lo hago. Uy, siento que se olvidan por un momento de sus problemas. Ese don es tuyo, ¿sabes? Quienes estamos a tu lado podemos tener un momentito de tranquilidad. Sería padre ver cómo llevas a alegrar a los niños. Bueno, pues no se diga más. Entonces, acompáñame saliendo del trabajo. Ok. Es una cita. Uy, ¿una cita? Suena importante. Oh, mi amada sirenita. Ya no te preocupes. La bruja malvada ha muerto. Y ya podremos ser felices. Sí, mi hermoso príncipe. Seremos felices para siempre. Ay, ¿les gustó el cuento? Sí. Sí, estuvo muy bonito. Y el príncipe fue muy valiente al enfrentar a la bruja. Exacto. Bueno, niños, vámonos a comer. ¡Sí! Oye, tenías mucha razón. Las sonrisas de estos niños no, pues no tienen precio. Y haces mucho por ellos. Quisiera hacer más. Pero pues por el momento solamente puedo traerles un momentito de alegría. ¿Sabes? Sus papás se murieron de sida. Y esos pequeños están luchando con esa enfermedad que contrajeron en el momento del parto. Y lo más triste es que muchos de ellos no llegarán a cumplir los 12 años de edad. No pienses en eso. Lo que importa es la alegría que tú les das y lo que se hace por ellos. Y ten por seguro que yo te voy a ayudar. ¿Qué? Perfecta. Pero sería mejor que se quite el reloj para dar una mejor imagen. Sí, ¿verdad? Claro. Muy bien. A ver, todo es una sonrisa grande. Eso es, no te alcanza a ver bien. Muy bien, muy bien. Eso es. Nos vemos. ¿Qué te pareció la sesión de fotos? Realmente no le encuentro ningún sentido, pero en fin. Ah, esto es tuyo. Ah, ¿y por qué lo tienes tú? No voy a entrar en detalles, pero fue la travesura de un niño que no está de acuerdo en que le vengas a tomar fotos para después andarte exhibiendo con ellos. Pensé que te gustaría la idea de que se formara la fundación para ayudar a los niños. Sí, pero no exhibiéndolos, como si fueran unos monitos de feria. No, no, no. A ver, perdóname, pero esa no es mi intención. ¿Me permites? Claro. Mira las fotos. Lo único que quiero es que las personas se den cuenta de lo que viven estos niños para que los ayuden. Sí, Octavio, pero hay formas de hacer las cosas. Estos inocentes están muy sensibles con la situación que están viviendo, para que encima tú lo hagas mucho más evidente. Ten por seguro que eso no va a pasar. Con la fundación van a estar mucho mejor, van a tener una mejor vida. Pero a ti todo es negocio, ¿verdad? Quieres sacar un beneficio. Pero estos niños no están buscando tu caridad. Lo único que quieren es justicia social, que es muy diferente. La verdad, me tienes decepcionada. Gracias. Saliste muy bien en esta foto, hijo. Sí, ya la vi. El artículo está muy bien escrito. Va dirigido para sensibilizar a las personas que se unan a esta causa. Bueno, la verdad lo revisé yo porque no quería que se viera como que no estuviéramos aprovechando el sufrimiento de los niños. Solo esperemos que sirva de algo todo este numerito que armaste. Esto no es un numerito. Se llama visión empresarial. Tengo que felicitarte, hijo. Es muy loable esta causa. Gracias, pero la verdad el crédito no es todo mío. Paloma me inspiró. ¿Y quién es Paloma? Una joven que trabaja con nosotros en el corporativo. Y ella fue la que me enseñó las necesidades de estos niños. Y realmente sin ella no existiría esta fundación. Espero que después de leer este artículo te des cuenta que mi intención no era exhibir a los niños, ¿cómo crees? Está bien. Entiendo tus motivos y los estás ayudando. Entonces ya no estás enojada conmigo. No. Soy yo la que tiene que pedirte una disculpa. No, no tienes que hacerlo. Solo estabas defendiendo tus ideales y esa es otra cosa que admiro de ti. No, no tengo nada en especial. No, te equivocas. Tú me has enseñado a ver la vida desde otro punto de vista. He aprendido a entender que no todo es negocios y dinero. Y gracias a ti he abierto mi corazón. Y eso es algo que siempre te voy a agradecer. Perdóname, Octavio. No, no está bien. Tú eres mi jefe y la verdad es que yo... No digas nada. Es algo que no podíamos evitar, o al menos yo. He aprendido a amarte por tu dulzura, por tu sencillez. Pero es que yo soy tu empleada. No, no, Paloma. Yo no conocí el amor. Pero tú me enseñaste a creer en él. No, no, pero hay algo que me dice que lo nuestro no puede ser. Si los dos queremos, no hay nada que impida que nos amemos. Mira, tengo que pensarlo, Octavio. Te quiero tanto que no me gustaría que las cosas salieran mal. Por favor, dame tiempo. Es lo único que te voy a pedir. Te quedó muy rica la comida, hija. Gracias, pa. La verdad es que no sé qué hacer con Octavio. Me gusta mucho, lo quiero. Pero pues es mi jefe y somos de mundos muy diferentes. No me digas que por prejuicios sociales nunca le vas a decir que sí a la felicidad. ¿Cómo no? No es eso, papá. Pero no quiero que ninguno de los dos salgamos lastimados. ¿Qué? ¿En la vida no hay riesgos? Pero no debes tener miedo, hija. Por eso te puse paloma. Para que abrieras tus alas y hueles. La única jaula son nuestros miedos. Y esos los creamos en la mente. Bueno, pero entonces, ¿tú piensas que debo decirle que sí? Eso lo sabes tú. Deja atrás tus miedos. ¿Ya llegué? Mira quién vino a visitarte, Octavio. Hola. Hola. Ya no he sabido nada de ti, así que vine a buscarte. Discúlpame, Elena. Es que la dirección del corporativo me ha tenido un poquito ocupado. Debes entenderlo, Elena. Así es el mundo de los negocios. Bueno, los dejo para que platiquen con calma. Últimamente, ¿no? ¿Me has llamado? Es que formamos una fundación y eso ocupó todo mi tiempo. Bueno, bueno, pero no te reclamo nada. Solamente quiero que nos conozcamos más porque, pues, como sea, vamos a ser marido y mujer. ¿Qué te parece si me invitas a cenar? No, es que tendrá que ser en otra ocasión. Estoy un poquito cansado y en la mañana tengo una junta. Ok. Te prometo que haremos todo lo posible por estar juntos el fin de semana. ¿A qué? Por lo visto, no me dejas opción. Oye, de verdad no quiero ofenderte, pero así tiene que ser por ahora. Elena, ¿te acompaño a tu coche? Oh, Elena, por favor. Elena. Realmente me sorprendió que me llamó ahora. Fue una sorpresa que no esperaba. Ya sabéis cómo soy de impredecible. Pero antes, antes de seguir, tienes que darme tu celular. ¿Para qué? A ver, César. No soy tonta. Eres capaz de grabarme para quedarte con todo lo de mi maridito, ¿eh? Y no pienso correr ese riesgo. No digas tonterías. Lo único que me interesa es estar contigo en este momento. Pero si quieres que me entregue a ti, ya sabes cuál es mi condición. Este probador que nos está buscando nos puede ser de mucha utilidad. Trae un nuevo programa que te va a servir mucho para las tiendas departamentales. Ok. Voy a sacar una cita con él para que venga a verme. Atiéndelo. Seguramente te va a dar todas las fórmulas que neces... Disculpen. Este contrato necesita tu firma para poderlo mandar al personal. Bueno, ya dije lo que tenía que decir. Con permiso. Buenas tardes. Te espero en la casa. Nos vemos en la casa, abuelo. ¿Qué has pensado sobre nosotros? ¿Me vas a aceptar? Sí, Octavio. No tiene caso que estemos alejados y nos amamos. Me da gusto escuchar eso. Que permitas que los dos seamos felices juntos. Dios, contigo... Contigo quiero hacer las cosas bien. Y por eso soy yo ahora el que te pide unos días para arreglar unas cosas. ¿Qué es lo que hay que arreglar? Tengo que hablar con mi familia para que sepa que estoy dispuesto a estar junto a ti y que soy tuyo, de nadie más. Está bien, Octavio. Te daré el tiempo que me pides. Lo único que quiero es que nuestra relación, pues, tenga un buen comienzo, ¿no? No. Me alegra que hayas cumplido con tu palabra y que pasaras el fin de semana conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!